la verdad tía están pediendo tu instagram para que te van a seguir no ya gente no lo tienen privado a verdad pero sin caso trabajos de maquillaje y bueno se van a maquillar bueno oye ya pasaron tu lingala y se cagaron ya hoy a la huevón cuál edad de mi tía mi tía gente hermosa tiene no le voy a decir la verdad porque no van a creerme no le voy a decir gente porque no van a creerme chot y chot y coches andré o andré escúchame hoy día hoy día va a venir este la pirata tuvo tu ex la pirata ni mano no no tiene 40 gente mi tía tiene 30 32 30 32 yo me equivoco eso le da a mi tía no tiene no tiene 40 es tiene 30 32 hoy que tiene mierda voy a escuchar hola bien mire ese hombre de chocolate mire ese hombre de chocolate gente que rico a buen sitio sorteo una entrada chaposo puedo saber por qué yo no soy morado y me bloquea como como que te bloqueo ya sobrino ese es mi segundo caso hermano anda anda afuera ábreme firme la cámara la cámara la cámara la cámara la dalla es la знаком crita y la maravilla